A través de la ley mandatoria, hacemos esto cabildo precisamente para que usted ponga las necesidades que tenga en cada comunidad. Obviamente que esa comunidad nosotros la llevamos a proyectos, esa necesidad, perdón. Y obviamente los presupuestos, pues, todos los proyectos necesitan presupuesto y estamos esperando precisamente, sobre todo, recogiendo la palabra o recordando la palabra de nuestro presidente Ernesto Cortizo, que él cree en la descentralización y por supuesto que le va a dar más recursos a la descentralización. Y es importante porque es de este modo de que ustedes tienen que estar en cuenta a qué es qué es lo que van a solicitar en cada comunidad y qué es lo que se le va a responder o qué respuesta se le va a dar. La atención es por el cuadro de San Nicolás, no tiene luces. Ahí se está llegando que llegan muchos muchachos a hacer malas cosas en la noche, hay muchos niños ahí. También las calles de San Nicolás están sin cunetas. La empresa MECO dejó lo que es la calle, la mina, que los representantes saben, la mina está trancada. La barriera de Marañonal es falta de veredas en las calles principales. Otra de las calles están bastante abandonadas. La seguridad, el parque no tiene iluminación para ver si de favor nos ayudan ahí. Muchas gracias.